Bienvenidos a un nuevo show GoliCars, en donde por supuesto os vamos a mostrar juegos abiertos que os van a encantar. Como siempre, antes deciros que siempre tenemos un sorteito, pero vamos a deciros quién fue el ganador de la semana pasada. Diana Naranjita, enhorabuena, porque en Instagram, en tu comentario, se llevó el aventurero de tren. Así que ya sabes, ponte en contacto con nosotros para reclamar este marido de su premio, que no sé si te lo tengo que dar aquí, o mandarlo por correo. Bien, vosotros, que estáis ahora viendo, por supuesto podéis participar, y este día de semana, además, podéis participar en YouTube. Ahora os digo cómo. Primero, en Instagram, ya sabéis, tenéis que seguirnos y poner un comentario con uno de los juegos abiertos, repito, abiertos, que os vamos a mostrar, y que os gustaría que os tocase mencionando a dos amigos. Y en YouTube tenéis que poner un comentario mencionando un juego abierto y por qué os gustaría que os tocase ese juego. Nuestro YouTube es youtube.com barra OnlyCarsTienda, tenéis el link directo en nuestra página web, por ejemplo, tenéis que ser seguidores y hacer el comentario que os acabo de decir. Dicho esto, Olaya, creo que estamos, ¿no? Estamos. ¿Podemos empezar? Yo creo que sí, ¿eh? Olaya tiene unas ganas especiales. Hay unos funkos por aquí que quieren enseñar. Primero os vamos a enseñar un par de ofertas y las novedades, que esta semana son todo funkos, y luego pasamos ya a los juegos de mesa, ¿vale? Primero, tenemos en la web, tenéis estas ofertas, que están al 30%, Sierra West y Eminent Domain, y ahora ya vamos a por los funkos esos, que son de vuestra generación, así que vosotros veréis. Las supernenas, Dexter, Mojo Yoyo, por favor. Mojo Yoyo, sí, esto lo hacemos así rapidito, o de barrio, porque nada, simplemente son las novedades de esta semana, que, bueno, la nueva temporada de Witcher, con el, mira, el Chase ese, los Demon Slayer, también, que van al rasgo suspiros, porque están muy demandados, menos mal que llegaron esos. Sí. O el nuestro célula maravilloso, Primera de la Vida. De primera forma, un poquito... Ahí, un poquito de One Piece, One Hunter x Hunter, y Hora de Aventuras, que hacía tiempo con la princesa Chicle Bride, ¿eh? Y el maravilloso Johnny Bravo, ¿quién se acuerda de Johnny Bravo? Y Johnny Bravo ahí. Y ahora llevamos a por nuestros juegos abiertos, que son los que, recordamos, podéis mencionar en los comentarios. ¿Eh? Vamos allá, espera que nos ponemos, Manu. Ahí, hola. Ahí estamos. Ahí, hola. Y, primero, vamos a hablar de un juego que tiene una temática bastante interesante, que tiene bastante temática, que es Espías en la Sombra. Espías en la Sombra, que es un juego muy ligerito, que le podéis sacar a todo el mundo. Adelante, hola ya. Sí, pues mira, Espías en la Sombra, aquí lo que tenemos es un juego de mesa de 8 años en adelante, de unas partidas de 20, 30 minutitos, 45, y que son para partidas de 2 a 4 jugadores. Lo que tenemos aquí es un juego que tenemos que crear nuestra propia red de espías, conectando diferentes ciudades, para así completar las diferentes misiones que tenemos, ¿vale? Tendremos que conectar la ciudad aquí, en este caso de Madrid, Berlín y Budapest, pues con nuestros espías. Iremos moviéndolos, porque tenemos un número limitado, para unir esas ciudades. Una vez las completamos, pues tenemos la misión completada, a veces nos dan puntos de victoria, agentes extra, turnos extra, etc. Es un juego súper entretenido, muy sencillito, y que con la temática de espías que aquí gusta mucho, pues vamos, es una lente delicia de juego. Hacía falta un nuevo juego de espías, de un ligerito, y aquí lo tenemos, porque ya estábamos con código secreto, pero luego había juegos de espías bastante duretes, y este, para jugar así rápido toda la familia, está muy bien. Espías en la sombra de TFG Factory. Ahora vamos aquí, espera, Manu, no te adelantes, no te adelantes. No te adelantes, guapísima. Es que ya te fuiste, pero no. Vamos a hablar ahora de un juego que reconoceréis mucho las ilustraciones, porque es del ilustrado de Monskin, y es un Roland Wright de hacer una mazmorra porque está antimado, y tienes que crear tú la mazmorra, y hay dos formas de jugar. Ahora nos explico la idea, venga. Bien, vamos por aquí. Aquí lo que tenemos es gravatos y mazmorras. Bien, como bien ha dicho Rodrigo, es un Roland Wright. Aquí lo que pasa es que, más bien dados no, lo que vamos a hacer va a ser sacar una serie de cartas, que son las que nos dicen qué cositas podemos dibujar. Y ojito, para los que no seáis de dibujar bien, como yo, pues nos han puesto una plantilla con los diferentes elementos para dibujar. Aquí lo que hacemos es, pues, hemos comprado una mazmorra de saldo, ¿qué pasa? Que estaba tan barata porque está vacía totalmente. Entonces van a venir todos los héroes y nos van a quitar todos los tesoros. Para eso vamos a intentar llenarla de muros, de dragones, de goblins, de pinchos, por supuesto. Y después va a venir su subicho héroe, va a recorrer la mazmorra, y nosotros intentaremos que salga lo más herido posible, porque lo que queremos es que no se lleven nuestros tesoros, ¿vale? Aparte los vamos a esconder. Por eso digo que juguéis de todas formas diferentes. El que claustrile la mazmorra y luego el otro que tiene que entrar por ahí y tomar sus decisiones. Exacto. Es un juego muy divertido, es un Roll and Ride que tiene muchísima interacción. Me equivoqué yo, es un Flip and Ride, realmente. Sí, realmente es un Flip and Ride. Y luego los dados son para el combate. Exacto, los dados son más bien para cuando le zurras al héroe, ¿vale? Y me ha encantado que el marcador de jugador inicial es el mismo sacapuntas. A mí me ha encantado este detalle. ¿Para qué gastar en otro? El sacapuntas, es el mismo punto. Es el punto ahí. Es un juego para 10 años o más, 45 o 60 minutos de partida, 2 o 4 jugadores. Tiene toda la esencia moonskin ahí dentro. Así que os lo vais a pasar bien, sí o sí. Vamos entonces ahora con un nuevo juego. Venga, ahora vamos a hablar de perros y pizza, perros. Vamos a hablar de perros y pizza, caninos. Que es un juego de una editorial que está aquí al lado, de Galicia, de aquí, de Orense. Y bueno, el diseño gráfico es una pasada. Vení por aquí y os lo he explicado. Vamos. Aquí lo que tenemos es un juego de pique con perros y pizza. Esto lo tiene todo. Y bueno, por cierto, hay mapaches también, os los enseño. Lo que haremos era jugar cartitas de perro. Normalmente van por parejas, ¿vale? Por parejas como si fueran razas. Y cada raza tiene un efecto diferente. Hay unos que te permiten jugar más cartas de especiales. Algunos te permiten robarle trozos de pizza a otro. Otros directamente coger trozos de pizza del monto común, etc. Aquí el objetivo es conseguir acumular trozos de pizza por un valor de 50 puntos. Esto lo haremos cogiendo esos trozos, quedándonoslos. Podemos también modificar su valor con potenciadores o penalizadores para nuestros contrincantes. Por ejemplo, aquí la piña, lo han puesto en los dos. Nos han mojado las manos, la verdad. Y tenemos, por supuesto, los sabuesos del caos. Mirad qué chulos. O sea, aquí el arte es maravilloso, como ha dicho Rodrigo. Mira, mira, mira. Mira por ahí. Y los mapaches, que te permiten también robar trozos de pizza sin problema ninguno. Que son todos, es que son geniales. Son maravillosos. Uno en modo Jedi y el otro que parece el Capitán Universo. Sí, sí, mira, el Capitán Universo. Ahí está. Ese es genial. Pues nada, Caninos es un juego típico, juego de cartas de estos que me gusta mucho. 20 euritos y son de 2 a 5 jugadores. Bueno, yo creo que es uno de los juegos que va a triunfar. Va a ser ahí dentro de los juegos de cartas que va a estar siempre en la tienda. Ya veremos. Ya veremos a ver. Pero pinta muy bien. Ya solo con la pizza, a mí me tenía en Canadá. Tenemos a nuestros amigos los obreros por ahí. Y por eso a veces se nota el ruido, porque están haciendo las obras de la calle. Que durará mucho más. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con uno de los platos fuertes. Vamos con, bueno, el plato fuerte. Porque bueno, el otro juego que viene después a mí me gusta mucho. Entonces se me va el corazoncillo con él. Pero yo creo que sí, que el plato fuerte de este So Only Cart. Y que va a ser el más reclamado. Va a ser este increíble, brutal Wonder Book. Míralo por aquí. Mira a la cámara. Mira, mira. Lo que tenemos es un juego narrativo de aventuras súper fantásticas. Os explico un poquito. Lo que tenemos es el mapa per se. Es este libro. Es un libro que se abre, se abre así en 3D. Esto no lo he tenido que montar yo con tijera y pegamento. No os preocupéis. Esto se cierra así y se abre y sale el árbol. Y tiene más cositas, ¿vale? Es un juego de campaña. ¿Qué quiere decir? Que se van jugando como por capítulos. Y las cosas que vienen en el juego no se sacan todas a la vez. Se van sacando cuando el juego te lo indica. De hecho, el libro, hasta que el juego propio te lo indique, no lo abres. Que lo abres al principio prácticamente. Entonces, por eso lo estamos enseñando. Viene por aquí. Tengo botines separaditos. Los capítulos os vienen así, bien preparados, bien separados. Lo que tendréis que hacer será jugar reencarnando a estos niños que se están enfrentando a las diferentes pesadillas de este maravilloso libro. Y las pesadillas se ven de cualquier lado. O sea, tiene un montón de solacitas y de cosas. De hecho, lo tengo preparado para hacer esto. Para que miréis en 3D todo. Mira qué pasada. Es que el factor inmersivo que implica la producción del juego es brutal. Aquí tenéis todos los capítulos que obviamente no se pueden abrir y demás. Porque si no, haríamos spoilers. Y cada parte de la producción está súper cuidada. Y bueno, quien lo ha jugado ha dicho que es una auténtica maravilla de jugar y de inmersión y en la partida y demás. Sencillito de jugar, por supuesto. Lo podéis jugar incluso con Peque sin problema. Bueno, a partir de 10 años que creo que es. Sí, a partir de 10 añitos. A partir de 10 años, de 1 a 4. Al ser un juego de campaña debemos jugar solo. Pero bueno, yo creo que este lo disfrutas más jugando con más gente. Sí, yo creo que este está hecho para disfrutar con más personas. Sí, cada capítulo dice que unos 90 minutos. Con lo cual, en base de lo que podéis rejugar y demás, aquí hay muchas horas de partida. O igual de 10 horas de partida. No, más de 10 horas de partida. Sí, yo creo que más. Sí, son 75 euros de juego, pero los merecen la pena porque es como comprar unos cuantos libros. También ahí está. Sí, y por todo lo que trae, todo lo que está estudiado este juego, en plan, para poder crear este ambiente así en 3D, no es una cosa que se haga en ping-pong. No, 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 esto tiene un gran, gran trabajo. Exacto, tiene un gran, gran trabajo. Bueno, pues hasta aquí Wonder Book. Vamos a por el plato, a por mi corazoncito por aquí. Vamos a por mi corazoncito, que este es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Jamaica. Jamaica. Esto es un juego que sí que le podéis sacar a todo el mundo, es una carrera de piratas maravillosa, que vas por ahí con tus piratas. Bueno, yo me compraré esta versión, por supuesto, también, porque como trae un barco fantasma, que es como el Orlando de Serrano, todo así, a mí ya me lo vendieron. El caso es que, bueno, aquí es una carrera de piratas, que vais alrededor de Port Royal, hay tres recursos, es un juego muy sencillo, le podéis sacar a toda la familia, y te puedes pegar cañonazos con todo el mundo, pero a veces no puedes, explícanos, Solana. Vale, os explico. Como bien ha dicho Rodrigo, esto es un juego que es como una carrera de piratas, ¿vale? Tendremos que ir moviéndonos por toda la isla de Jamaica, empezando por Royal, y vamos a ir moviéndonos, recolectando, pues, pólvora, recursos, y sobre todo oro, que es lo que más nos interesa, y sobre todo también tesoritos. A medida que vamos avanzando, pues, podemos encontrarnos con, que pasa, pues, esto, que nos encontramos con otra persona en nuestro viaje, en nuestra carrera. Ahí es cuando nos vamos a pegar. Esa es la gracia del juego. Nos encanta pegarnos con los demás, nos encanta ir avanzando, retrocediendo, ingestionando. O sea, te pegas tirando los dados, que es lo que mola. Exacto. Y lo que pasa es que muchas veces quieres pegarte cañonazos con alguien, pero no puedes porque el juego no te deja. Claro, porque tienes que caer justo. Y a veces no caes justo, caes antes o después, te pasas, si pasas de lado, no sirve. Pasas demasiado rápido, no da tiempo a dar cañonazos. Tienes que caer justo en el mismo sitio. Vas recogiendo tesoritos que hay por ahí, hay un montón de cartitas, que son las que nos permiten hacer las acciones. Cada persona tiene sus cartas, es muy bonito. Un personaje y mira el arte. Son muy chulas. Maravilloso. Este juego está muy, muy bien. A ver, no hemos enseñado el inserto, pero sí que os voy a enseñar un poco el manual, porque es que está muy cuidado todos los detalles. Mirad que tiene como un separador, ¿vale? Para llegar exactamente al punto que tú quieras ver, que tú quieras consultar en la partida. Y la caja por dentro tiene un inserto que es increíble también, para tenerlo todo bien guardado, preparado para sacar, jugar. Esta reedición le ha sentado muy bien a Jamaica y está muy, muy bien pensada y merece la pena. Merece la pena. Yo les digo que este es uno de los juegos que vais a querer tener siempre para sacarla a todo el mundo. Y sacar en una cena familiar, en plan, algo sencillo pero divertido. Así, como quien quiere sacar una aventura desde el tren, pero con pique, ¿sabes? Algo que dé vidilla. Los dados ahí dan vidilla, dan vidilla. Y bueno, son 30-60 minutitos de partida, más bien siempre va a tender a 30, ya os lo digo yo. Sí, son rápidas. 8 años o más, 2-6 jugadores, mejor a partir de 3, se disfruta más, todo lo que queréis decirlo. Y nada, y esto es Jamaica, es una compra recomendadísima, por 40 euros, vamos. Y ya, hasta aquí Jamaica y hasta aquí el Show Only Cars, no sé qué más podemos deciros. Que bueno, que participéis en los sorteos, ya sabéis. Seguirnos en Instagram, seguirnos en todas las redes sociales, que siempre hacemos cositas, que tenemos un Discord, que tenemos Twitch, Twitch.tv OnlyCard, barra OnlyCard, en donde emitimos martes, miércoles y jueves en directo y hacemos contenido exclusivo y sorteos exclusivos para allí. Y nada, participad en YouTube, youtube.com, barra OnlyCard Fiena, para poder también participar en este sorteo, como os dijimos al principio del vídeo, ¿vale? Así, esta semana van a tocar dos juegos. ¿Dos, eh? De los que hay por aquí, qué maravillazo. Así, mira, veis, dos. Estamos aquí. Como arrancamos 2022. Cada día se le va más, ya lo entiendo. Arrancamos 2022, que madre mía. Sí, sí, sí. Pues nada más, Manu, ¿qué quieres decir algo? Que hoy tenemos a, por cierto, que tenemos a Manu hoy. Sí, lo notáis por el tembleque. Hacía tiempo que no estaba Manu. Me gusta mucho el Jamaica, la verdad. Ya te he visto ahí, haciendo varios planos y tal. El delante de serrancio te ha encantado. Hacía tiempo que Manu no se hacía de cámara, es verdad que... Sí, sí, sí. No chau, ¿viste menos que ya Manu? Bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.